muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos al capítulo número 12 de las noticias semanales hoy en este around the verse vamos a hablar prácticamente en exclusiva de las nuevas características de la 3.5 bueno de alguna de ellas aunque antes de empezar tenemos algunas noticias la primera de estas noticias es que a partir del próximo 3 de abril de este año ya no se podrán conseguir los ccu a cero euros ya sabéis lo que es esto de los ccu lo de cambiar de una nave a otra por cero euros y bueno y a partir del 1 de mayo ya se van a eliminar todos estos que tengamos guardados y acumulados la siguiente noticia es que para este fin de semana todos los backers tenéis la 3.5 en el ptu muy probablemente tendremos para la semana que viene la publicación en vivo por último debido a la carga de trabajo por la inminente llegada de la 3.5 no se va a actualizar el road map este viernes tendremos que esperar al 5 de abril donde se podrán actualizar además de incluir el primer trimestre de 2020 y ahora sí que sí empezamos con el around the verse vamos a ello lo que hemos visto en estas imágenes es parte de la ciudad de hardcore y la nueva zona de aterrizaje que vamos a encontrar y hay un montón de cosas por llegar por ejemplo personajes femeninos las nuevas lunas liria iguala también tendremos la nueva experiencia de vuelo con el nuevo modelo de vuelo a pacheco que es la misión giver que nos dará misiones armas nuevas más fps y optimización además de muchas otras pequeñas cosas por ejemplo algunas de estas pequeñas cosas son algunos arreglos que han realizado tanto arena commander como a star marine por ejemplo para este último han realizado mejoras en el modo de juego de eliminación además ahora cuando te maten y respawn es el juego hará un chequeo de si hay alguien a tu alrededor y si te pueden ver y también la distancia de manera que se lograrán unos respawns de manera más segura además de esto van a añadir un nuevo mapa al cual se llama de mi antón bueno más que un nuevo mapa es una versión reducida del mapa más grande lo que bueno se aplicará cuando hay menos jugadores de manera que sea más cómodo para todos y por supuesto pues más divertido para el modelo de las están también han hecho mejoras en la mecánica de capturar objetivos de tal manera que ahora va a ser mucho más visible saber cuando hay alguien de tu equipo usando pues un punto de esto de captura si necesita ayuda o si debes de acercarte poco a poco porque está lleno de enemigos además como dato importante ya no estarás anclado al hackeo ahora solamente tendrás que mantenerte dentro de una zona mientras puedes defenderte por último también han arreglado algunos de los problemas en cuanto a la puntuación de las muertes ya que existían algunos bugs asociados además de esto también había otro bug el cual cuando te mataban el personaje se ponía como que en forma de t con el cuerpo antes de que ya se convirtiera en el ragdoll no y realmente muriera esto quedaba muy mal y te saca totalmente de la atmósfera del juego así que arreglado pasamos al siguiente tema y es que en la 3.5 no se trata sólo de sitios a los que visitar y nuevas zonas ya que también hay mejoras y nuevas misiones la primera mejora que vamos a encontrar en este aspecto es que el sistema de legalidad ahora te perseguirá allá donde vayas de manera que si la ley te busca en stanton pues también lo hará en hardcore y asociado con esto también lo harán para las misiones ahora el sistema de legalidad implica que desde el nivel 1 ya empezarán a perseguirte eventualmente algunas fuerzas de la ley si las destruyes pues probablemente vengan la boca sino los abocados que son como la policía de la ue y por último si seguís atacando y destruyéndolos pues van a seguir sumiendo a seguir subiendo el nivel hasta que sea capaz incluso de venir una hammerhead solo para darte caza muy el más puro estilo de un gta sumado a todo esto y si no os parece poco también es posible que se ponga una recompensa por vuestra cabeza para algunas misiones también existirán niveles de dificultad fácil medio difícil teniendo en cuenta el nivel difícil pues quizás te haga falta la ayuda de algún que otro amigo para que podáis derribar una nave de gran tamaño además de esto vino un personaje el que nos dará misiones pacheco la cual puede a veces buscarte para meterte en problemas además tal y como hemos comentado antes bueno pues encontraremos también las misiones en harston y en arcorp las mismas que podríamos encontrar en stanton básicamente el tema de naves estrelladas o misiones de buscar desaparecidos etc aunque una de las cosas de las que están más orgullosos es la manera de caracterizar tu personaje con el nuevo sistema de adn este sistema no es que sólo lo usan los jugadores sino que también los propios desarrolladores los cuales tienen que poblar todo el juego de hecho lo que podemos ver ahora es como los propios desarrolladores caracterizan algunos de los personajes que encontraremos por ahí rondando a partir de esa cara que es la principal que tienen todos los personajes pues escogerías varias cabezas preprogramadas que tienen lo interesante de esto es que desde hace ya tiempo que hicieron esta actualización para esta nueva tecnología pues consume mucho menos memoria y capacidad de procesamiento lo cual bueno pues al final siempre mejora la optimización en general podemos ver a medida que vas moviendo ese cursor la capacidad y la gran diversidad de humanos que tienen pero lo más interesante no queda ahí sino que son capaces de mezclar los diferentes tipos de cabeza y las diferentes caras que tienen otra de las ventajas que tiene esta nueva tecnología es simplemente que pueden seguir hablando y usando las animaciones de cada uno de los personajes que serán compatible de manera automática con todas las caras que hagan por supuesto guardar todas estas caras diferentes en cada uno de los personajes y además de cada uno de los jugadores pues sería una gran carga brutal para los servidores de manera que sencillamente pues se guarda una serie de comandos que pertenecen a una tabla desde la cual el propio programa pues se encarga de gestionar y colocar de una manera ágil y con bajo coste de recursos ya que mucho mejor vamos ahora a ver el propio editor que tenemos los jugadores y si no lo has visto pues os recomendamos que os paséis por nuestro canal secundario el hangar games el cual lleva ya unos días unos vídeos colgado al respecto aún así ya podéis ver que tenemos hasta tres caras diferentes para poder elegir y poder mezclar a nuestro gusto lo más interesante de todo esto es que siempre y cuando esté ya ready la primera iteración pues la cosa no va a terminar ahí ya que pronto podremos tener en el juego barbas pendientes y otro tipo de detalles además de esta variedad de cabezas que tenemos ahora por último una noticia agridulce y es que el propio y ahora nos comenta que debido a la carga de trabajo que tienen con la 3.5 probablemente las dos o tres primeras semanas después de la publicación no tendremos a round divers y es que durante este tiempo tienen que reestructurar planificar el siguiente parte hacer reuniones y bueno en general prepararse para todo el trabajo que está por venir todas maneras no os preocupéis porque si si va a haber rivers divers y además de eso bueno estaremos nosotros aquí para traeros con vídeos toda la información que vaya saliendo por supuesto chicos para eso estamos nosotros bueno chicos si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejarnos algún que otro comentario o puedes dejarnos un like suscríbete si no estás suscrito tanto a este como al canal secundario langar games así que bueno sin enrollarnos más nos despedimos se despide el ciudadano marcial y el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao está bien lo confieso es sido yo el que ha cortado la musiquita final verás es que cada vez que la escucha es como guau ya está el hangar otra vez con su musiquita pi 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 hasta los huecos entiendes de algo que diga algo pues vereis chicos la 3.5 está a punto de salir como ya sabéis ya tres y a tres sí gracias pacheco está muy buena ahí como podéis ver yo estoy que voy a hacer como el Porque se va a jugar sin que nadie me vea Se va a to*** con la Tracia Pacheco, estoy seguro, ahí está No, 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 pero espérate Hay niños viendo el programa, podrían malinterpretar las cosas y copiarnos, eso me raya, ¿sabes? Era broma, ¿vale? No, no me despidas, no me despidas, por favor Pues nada Me tendré que joder con la cancioncita